Hola que tal amigos de su programa Cocina Saludable, soy Olga Villarreal de la Tienda Vegetariana La Lunada y vengo a compartir con ustedes hoy una deliciosa receta para el desayuno. Vamos a preparar un batido de ajonjolí y avena. Los ingredientes los vamos a ver a continuación en pantalla. Hoy en el programa de Cocina Saludable prepararemos un delicioso batido de ajonjolí y avena. Los ingredientes que necesitamos son 3 cucharadas de ajonjolí, 2 cucharadas de avena en hojuelas, 1 taza de papaya, melado o miel al gusto, 1 pizca de nuez moscada, 1 taza de leche de almendras o leche de soya. Ya vimos los ingredientes y ahora sí vamos a comenzar con la preparación. Primero voy a ir contándoles poco a poco cada ingrediente que vamos a utilizar porque es importante tener en cuenta que aquí estamos teniendo hidratados previamente la avena y el ajonjolí. ¿Y por qué los vamos a hidratar? Porque vamos a hacer como una leche de avena y una leche de ajonjolí unidas y siempre que vamos a hacer las leches vegetales es importante dejarlas en agua previamente. O sea, hidratando desde la noche anterior. Vamos a tomar la avena, esta es avena en hojuelas. Tomamos la avena, le agregamos agua suficiente que las cubra un poquito más arriba del nivel donde esté la avena para que ella se hidrate, ella va a absorber muy bien el agua. Recordemos que la avena pues tiene mucha fibra, además tiene vitaminas y es muy importante pues para la digestión. La leche de avena si la van a hacer sola porque pueden hacer individualmente cada leche. La leche de avena si la toman en la noche tibiecita es muy buena para que ustedes duerman más plácidamente porque la avena es relajante del sistema nervioso. Entonces ustedes van a ver que la toman tibiecita y van a sentirse más tranquilos, más relajados y van a poder dormir más fácilmente. Entonces pueden hacer la lechecita de avena sola. Aquí le vamos a poner la ajonjolí. Igualmente vamos a dejarlo en agua pero previamente deben lavarlo muy bien porque pues no sabemos qué manipulación ha tenido el ajonjolí. Entonces lo ponen en un colador, lo lavan, le dan una ajuagadita y ahí sí lo van a poner en remojo. Lo dejan desde la noche anterior igualmente que los cubra y esto es por la misma razón porque cuando vamos a dejar en agua las semillas para hacer una leche deben estar activadas para que las enzimas digestivas hagan que asimilemos mucho mejor la proteína. Entonces de esa forma salen las propiedades de cada ingrediente cuando las dejamos en agua. Bueno, también vamos a utilizar acá hoy la papaya. Pero ustedes pueden poner la fruta que más les guste. Pueden poner manzana, pera. Pero aquí hablamos de la papaya y vamos a mirar lo importante que es porque es de muy fácil digestión. Para las personas que sufren de una digestión lenta o pesada la papaya ayuda para que esa digestión se haga más fácil. Además ella tiene una enzima que es la papaina que ayuda a desdoblar las proteínas. Entonces esto también nos ayuda para que la digestión se haga más fácil. Las semillas de la papaya secas y pulverizadas ayudan cuando hay problemas de parásitos. Entonces es otra forma, muchas bondades son las que tiene la papaya. Vamos a ver entonces el otro ingrediente que son, es la leche de almendras. También pueden utilizar leche de soya. La leche de almendras rica en omegas, estamos utilizando, o ella tiene pues, perdón, muchos omegas, omega 3, que ayuda a limpiar toda la parte cardiovascular y entonces nos ayuda a mantener pues una buena salud. Y aquí tenemos el melado. Este es el melado de panela. En alguna oportunidad explicamos cómo se hace, pero les voy a explicar rápidamente. Vamos a dejar la panela, ojalá que sea orgánica, una panela de una libra. La vamos a dejar en una taza y media de agua fría que se derrita aproximadamente por unas 4 horas. La pueden dejar desde la noche anterior también para que ella se derrita. Al siguiente día la vamos a hervir 5 minutos. A los 5 minutos la bajamos, la dejamos enfriar y la vamos a colar porque a veces trae palitos la panela. La dejamos en una jarrita de vidrio en la nevera y con esto vamos a endulzar todo. Es importante no utilizar azúcar. El azúcar blanca pues acaba con las defensas de nuestro organismo. Entonces es mejor utilizar otro tipo de endulzante. Si no pueden consumir la panela de pronto porque son diabéticos, entonces pueden utilizar la stevia o la miel de agave. También sirve para las personas diabéticas, pues que no sean insulino dependientes. También es muy, además de rico el sabor, pues sirve para las personas diabéticas. Entonces esta es una forma de endulzar muy rico nuestros batidos. Y aquí vamos a utilizar la nuez moscada. La nuez moscada es una especia que nos da un sabor delicioso, pero tenemos que utilizarla muy poquito. En poquita cantidad porque tiene un sabor muy fuerte, es muy invasiva. Pero en pequeña cantidad nos da un aroma exquisito. Entonces combinando todos estos ingredientes vamos a obtener un delicioso batido. Que lo pueden consumir en la mañana. Porque con todas las propiedades que tiene digestivas, ayuda a que tengamos una buena digestión durante el día. Nos va a dar energía, vamos a tener proteínas acá también. Entonces es importante que lo hagamos en la mañana. Podemos acompañar esto con un carbohidrato, puede ser una galletita integral, un pedacito de pan integral. Y con esto ya vamos a tener un desayuno completo. Entonces ahora sí vamos a empezar a hacer nuestro batido. Entonces ponemos la leche. Le pueden agregar también un poquito de agua. Si quisieran, pues no en solo leche, sino con un poquito de agua. Ahora vamos a mirar si necesitamos agua. Le agregamos la papaya o la fruta que deseen. Recuerden, con manzana queda delicioso, con banano nos va a dar mucha energía. Tomar este batido cuando lleguemos del gimnasio, cuando lleguemos de hacer ejercicio. Porque el banano pues nos da energía. Con pera también o con la fruta de estación. Recuerden que debemos utilizar siempre la fruta que esté en cosecha. Agregamos la avena. Le agregamos el ajonjolí. El ajonjolí también es el alimento vegetal junto con el amaranto. ¿Qué más calcio tiene? Entonces para todas nosotras, excelente tomar esta leche de ajonjolí solamente o este batido. Un poquito de melado nada más, porque la papaya es dulce también, entonces no necesitamos mucha. Y le vamos a poner a rallar un poquito de nuez moscada. Recuerden, muy poquito porque este sabor es bien invasivo. Le voy a poner otro poquito de papaya para que nos quede más espesito. Esto también es al gusto. No a todo el mundo le gustan los batidos muy espesos. Entonces ustedes le ponen dependiendo de lo espeso que lo quieran. Y vamos a licuar. Bueno, es importante dejarlo licuar aproximadamente un minuto, porque necesitamos que se parta muy bien el ajonjolí, que la avena se parta muy bien para que nos quede con esta textura que queremos. Vamos a servir en una copa. Vean qué rico. Quedó espesito, delicioso. Y pues dentro de los ingredientes no está lo que le voy a poner para decorar, esto es opcional, ustedes lo decabran como quieran. Pero qué bonito presentarlo, pues bien agradable para que a todos nos guste. Vamos a coger una cerecita, le hacemos aquí un cortecito, lo podemos poner acá en el vasito, y una ramita de hierbabuena. Entonces esto solamente es para darle color, para que se vea más atractivo, para que sea, pues, mucho más bonito a la vista. Recuerden que nos encuentran en www.lalunada.com, allí encontrarán ustedes toda la información de los cursos presenciales que tenemos y ahora de los cursos virtuales que también les ofrecemos. Tenemos también en Facebook nuestra página www.latiendanaturista.com Espero que hagan este delicioso batido y que me cuenten cómo les pareció. Va a ser un desayuno muy rico, van a ver. Nos esperamos en una próxima oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!